Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy les tengo un story time. La última vez que les hice uno les gustó bastante. A mí también. A Daniel también. Este, y el día de hoy les tengo otro, un poquito diferente. Se va a tratar de la primera vez que se metieron a robar a nuestra casa. No, creo que nunca les había contado, pero fue hace años y años atrás. No, hace que como 5 años. Creo que estábamos recién casados, Daniel y yo. Y vivíamos en una pequeña trailita, para las que saben que es una traila. Este, es como un tipo casa, pero es pequeñito. Y, bueno, no pequeñito, estaban bonitas. A mí me gustaba. Tenía 3 cuartos, 2 baños, sala, cocina, todo. O sea, estaban bien equipados. El chiste es que vivíamos ahí donde había más así, más trailitas. Este, vivíamos a gusto. La verdad yo vivía bien a gusto ahí. No tenía pendientes de nada. Resulta que este día, creo que fue un sábado. Daniel salió pronto, creo que como a eso de las 10, 11 de la mañana. Se fue con su papá y un tío a ayudarles a moverse. Porque se iban a mover de casa, entonces a ayudar a sacar todos los muebles. Y yo me quedé sola en mi casa. Vivíamos nada más él y yo. No tenía bebés, nada. Y entonces, como era un sábado, yo me dediqué todo el santo día a limpiar. Tendí mi cama, como de todo. Ropa colgada, todo, todo, todo. Bien limpiecito. O sea, como cosa que nunca hacía. A como he exagerado, todo bien, bien bonito. Y resulta que a las 4 o 5 de la tarde, mi hermana y mi cuñado y mis sobrinos iban a pasar por mí para ir a la fiesta de mi hermano, donde ahí me iba a encontrar con Daniel. Pues resulta que fueron por mí, como eso de las 5 de la tarde. Fueron por mí y me fui con ellos y yo allá me iba a encontrar con Daniel, ¿no? Entonces, ahí estuvimos en la fiesta, nosotros bien contentos. Creo que más tarde cayó nieve. No es cierto. No, no cayó nieve. Esto es otra historia. Ok, entonces, ahí estuvimos en la fiesta, ya comimos, ahí estaba Daniel conmigo. Era en casa de mi hermano, creo que eran 4 años de mi sobrinito. No, creo que eran 3 años de mi sobrinito. Regresamos como a las 10 de la noche. Aquí viene lo bueno. Bueno, en cuanto abrimos la puerta, se me hace que la puerta estaba abierta. Como no tuvimos que meter la llave y nosotros así como... Y Daniel lo primero que me dijo, ¿no cerraste la puerta? Y yo, sí, yo sí la cerré. Y él, ¿no la cerraste? Y yo así como, a lo mejor no. Resulta que entrando a mano derecha había un cuarto que utilizábamos para meter chácharas. No teníamos cama ni nada y únicamente cosillas así como estorbo. Y esa puerta yo siempre la mantenía cerrada. Ahí estaba un baño en ese cuarto, pero yo siempre mantenía esa puerta cerrada. Sentía que si la abría como que alguien se metía o yo no sé, como tenía miedo. Siempre la dejaba cerrada y yo cuando entré vi la puerta abierta. Y recuerdo que Daniel también siempre, él también le gustaba tenerla cerrada. Y le dije, mira, cierra la puerta porque él iba así. Entonces fue y la cerró, pero dice que él antes de cerrarla, que vio que estaba en el suelo una computadora que teníamos viejita. Creo que era la primera computadora de Daniel. Y él la movió con el pie porque ya no servía y cerró la puerta, pero así quedó. Y él pensó, él me dijo que pensó que yo había movido esa computadora y ahí la dejé. Y yo me fui al cuarto y Daniel, recuerdo que se metió al baño y yo tenía un cuartito tipo closet. Si encuentro fotos, se las voy a poner aquí. Donde tenía como mi closet, mis zapatos, perfumes, pulseras. Una parte era de Daniel y otra parte era mía. Y yo tenía así como bien acomodadito mis pulseras, mis joyería. Por cierto, corriente. Entonces ya yo no vi ese cuarto. Me metí derechito al cuarto, prendí la luz. Y yo vi que las sábanas de mi cama estaban un poquito levantadas y el colchón chueco. Y el cajón un poquito abierto. Y yo en cuanto prendí la luz, le grité a Daniel, viniste a la casa hace rato. Y él, no. Y yo vi cómo estaba todo desacomodado, no como yo lo acomodo. Ustedes saben que si acomodas un florero, lo pones exactamente así. Bueno, yo soy así como, ahí tiene que estar. Y yo vi todo movido y dije, yo no lo puse ahí. Pero en este momento todavía no veía yo tiradero, como vi el colchón un poquito movido. Entonces, como dije, sí viniste. Y él dijo, no, no vine. Y me gritaba desde el baño. Entonces yo estaba viendo así el cajón. Lo cerré como de esas mesitas de noche. Y volteé para acá. Y mi tocador estaba abierto. O sea, donde tenía ropa, calcetines. Todo eso. Estaba abierto. Y le dije, entonces alguien vino. Y él, no, yo no vine. Todavía me, como que me ignoraba la loca, no. Y yo dije, alguien vino. Como en ese rato yo, como sentí feo, como que invadieron mi privacidad. Como yo sentía que alguien estaba ahí todavía. Me dieron ganas de llorar. A lo mejor se me hace que hasta así se me salieron algunas lágrimas. De que me dio miedo. La inseguridad de no saber quién entró a mi casa. Qué pudo haber tomado. Qué pudo haber dejado. Quién fue. No sabía yo quién se había metido a mi casa. Me sentí nerviosa. Y para este entonces yo tenía como 19 años. Entonces también estaba un poquito jovencita. Que como que me saqué de onda. Y me asusté. Y dije, alguien vino. Y Daniel, estás loca. Yo sentía que alguien había entrado a la casa. Me fui a ese clóset que les digo. Y, o sea, como salí del cuarto. Y vi lo único de valor que teníamos. Que era una tele. Chiquita. O sea, apenas estábamos comenzando. Nosotros, nuestro, nuestra vida. No teníamos nada, cosas de valor. Vi que estaba ahí la tele todavía. Él, o sea, para poner música. Y yo, ok, ahí está eso. Y a mano izquierda, donde les digo que tenía mi clóset. Prendí la luz. Y ahí fue donde dije, al, alguien vino. Y yo así le grité a Daniel asustada. Le dije, alguien vino. Bien asustada. Porque estaba ropa sacada así, papeles. Mis pulseras todas tiradas en el suelo. O sea, como mis joyas. Mis aretes. Coyeres, todo eso. Pulseras así que eran chapas para empezar. Como que pensaban que eran de verdad. Y anduvieron ahí esculcando todo. Sus gorras de Daniel estaban en el suelo. Sus botas. O sea, ese cuarto lo revolvieron como quisieron. Me sacaron cajones. Todo donde yo tenía únicamente como papeles. Porque desde entonces me gustaba hacer como manualidades, cartitas y así. Y todo estaba sacado. Y ya en eso llega Daniel y dijo, sí, alguien vino. Y muchachas, aquí una cosa. Yo recuerdo bien que Daniel y yo apenas que estábamos empezando. Y recuerdo que teníamos ahí, o sea, uno con la confianza de que estás en tu casa. Y, o sea, nada se me va a perder aquí. Porque yo a la única gente que entra a mi casa es de confianza. ¿Saben? Como teníamos la confianza de poner una cartera con dinero ahí. Creo que no eran más de mil dólares. Pero, o sea, era todo para nosotros. En ese entonces era como estábamos comenzando. Y, no sé, a lo mejor ustedes me entenderán como cuando empiezas con tu matrimonio. Cualquier centavo, cualquier dólar es demasiado importante porque no tiene uno nada. Hay algunas tarifas que tienen que nosotros no tenemos. Y recuerdo que esa mañana, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Esa mañana, ya tenía ahí el dinero varios días. Y recuerdo que esa mañana él lo tomó y se lo llevó en su cartera, cosa que nunca hacía. Lo tenía ahí a la vista. Y esa mañana lo agarró y se lo llevó. Y yo sí recuerdo que cuando andaba limpiando, abrí el cajón y no vi que estaba en la cartera. Y dije, ok, se lo llevó. Como está bien. Y recuerdo que como nos pusimos tan contentos de saber que dinero que habíamos guardado por un mes completo. No se lo habían llevado porque él tuvo la gran idea de llevárselo antes, cosa que nunca lo hacía. O sea, como, ¿por qué lo agarró si nunca? Suerte, ¿no? Suerte, ajá. Siempre se lo llevaba y ese día... Siempre lo dejaba ahí y ese día se lo llevó. Ahora, nosotros bien paniqueados, bien asustados, quién se metió, quién vino, quién esto, quién aquello. Empezamos a escultar cosas que creíamos nosotros que eran de valor, ¿no? Resulta que lo único que se llevaron... ¿Qué creen que fue? Una botella de bucanas que estaba arriba del refrigerador y un perfume de marca de Daniel de Hombre que estaba medio empezado. Que Daniel nunca usaba, que ¿por qué no querían que se le acabara? O sea, nadie sabe para quién trabaja, muchachas. A otra persona lo aprovechó porque él no quería gastarlo y Daniel hasta la fecha así. No, porque me lo acabo. Muchachas, usen sus cosas, aprovechenlo porque no sabemos para quién estamos trabajando. Recuerdo que... Creo que únicamente eso se llevaron. Como que el ladrón se midió las gorras de Daniel y dijo, no, no me quedan o algo, o las botas. Porque eso estaba bien metichado, como estaba tumbado todo. Y tuvieron el gran descaro de entrar por la puerta, es lo que pensamos, y salir por la puerta. Como no lo podía creer. Después de ese día, yo sí me la... Toda la noche estuve bien nerviosa. Dije, en cualquier rato vuelven a entrar. No sabíamos si hablarle a la policía o no porque en realidad no se habían llevado nada de gran valor. Pero el simple hecho de sentir tú que alguien se metió a tu casa y no sabes si es una persona... Pues una persona de bien no se va a meter a llevarse eso. O sea, tiene que ser algo tipo delincuente, ¿no? Para meterse a tu casa y trasculcar tus cosas y llevarse algunas de tus propiedades. De verdad que me sentí mal de saber. Después de ese día, les juro que yo ya no estaba en paz porque Daniel se iba a trabajar todas las noches y me dejaba a mí solita. O sea, yo no tenía a nadie cerca. Sí, tenía familiares cerca. Pero, o sea, que dices, aquí al lado, no. La siguiente noche que Daniel tuvo que trabajar, mis sobrinos se fueron a dormir conmigo a la casa. Todos. Todos, ajá, eran como... Tres no. Y yo cuatro. Y yo no les dije nada para no asustarlos porque ellos estaban chiquitos. Este, yo nada más les dije, ah, bueno, saber películas en la casa. Y me los llevé a todos y yo en la casa les conté que se había metido alguien a robar y todos. ¡Vámonos de aquí! Se van a volver a meter. Este, me ayudaron a clavar toallas obscuras en las paredes y cortinas. ¿Te acuerdas? Clavar, o sea, en todas las ventanas clavamos toallas. Yo no sé en qué me beneficiaba eso, pero de ahí para adelante yo todo el tiempo en esa trailer que vivimos mantuve las ventanas. No se imaginan, muchachas, les estoy diciendo clavadas las ventanas, las cortinas. Unas cortinas o toallas o algo grueso lo clavé bien clavado y arriba ponía otras. O sea, en mi casa no entraba luz y yo sí sentía que tenía un problema, como que me había, me dio miedo. Ya no quería yo ni que entrar un rayito de luz porque me daba muchísimo miedo. La verdad sí, se sacan de onda ciertas cosas de que por esta ocasión la persona no se llevó algo que nos costó a nosotros, se puede decir, mucho, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que de veras los han robado horrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas a adueñar de algo que no es tuyo? Trabaja para ello. Como eso no está bien. Díganme ustedes en los comentarios si les ha pasado alguna vez alguna de estas historias. Cuéntenos un poquito abajo para leerlo. Y pues eso es todo, muchachas. Ya después de unos meses nosotros nos movimos a un barrio mucho mejor. Y allá sí ya tenía las cortinas abiertas. Recuerdo que las recogía en el día para que entrara la luz. O sea, yo sentía que estaba en un barrio mejor. Donde me sentía más tranquila. Donde, no sé, yo me sentía mejor. Me sentía como más segura. Y a pesar de que estaba sola todavía, como no vivía nadie más conmigo. Yo solita y Daniel. Y creo que después Dailene estaba chiquitita. Como ahí nació en esa segunda casa. Pero sí. Esto es todo, muchachas. Esa es nuestra pequeña historia de la vez que se metieron a robar. Que como se podrán imaginar, más o menos nos echaré cuenta. Es como cuántos años tendría el ladrón, ¿no? Yo pienso que era un jovencito, un muchachillo que... Quiero ponerle 15, 16 años, 14 a lo mejor. 14, 16 años. Porque no creo que alguien de 30 años se vaya a meter a robar una botella de bucanas. Que están en tres cuartos. Ajá, la puedes comprar. Y un perfume. ¿Cómo por qué? Yo me hubiera robado otra cosa. ¿A poco no? Como ahí estaba la televisión. Había otras cosillas que a lo mejor sí. Pero yo pienso que era un chavalillo sin experiencia que vio la oportunidad y se metió. Ojalá y esté arrepentido. Porque eso no está bien. No está bien. Pero bueno, me despido. Muchas gracias por ver, por haber llegado hasta aquí conmigo. Si les gustó este story time, díganme en los comentarios para así poder hacerles otro video. Muchas, muchas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal de vlogs. Tenemos Facebook. Me siguen como Lupita Ríos. Y Instagram. Hasta luego.